FALSETO FALSETO SHUT UP PAPA JAM FLOW SHUT UP PAPA BABY BABY RELÁJATE QUE SOLO ESTAMOS TU Y YO GANAS DE HACER EL AMOR LA SOLA 11 Y ONCE PIDO UN DESEO QUE TU QUIERAS TE LOGO BABY RELÁJATE QUE SOLO ESTAMOS TU Y YO GANAS DE HACER EL AMOR LA SOLA 11 Y ONCE PIDO UN DESEO LO QUE TU QUIERAS TE LO DOY LO QUE TU QUIERAS TE LO DOY PIDO UN DESEO LO QUE TU QUIERAS TE LO DOY PIDO UN DESEO LO QUE TU QUIERAS TE LO DOY PIDO UN DESEO DIABLO DIME SI TU LO VA A HACER PARA YO PODER ENTENDER LAS COSA QUE ME GUSTAN DE TU CUERPO YA BABY RELÁJATE QUE EL TIEMPO TANTO LE DANDO EL ESTO UN BARRELOJ PARA QUE EL ENTIENDER QUE EL DESEO SE CUMPLÍA Y DE VER COMO LAS ESTRELLAS YA SE HACER TESTIGO DE LO QUE VIVIMOS TU Y YO VIVIENDO MIS MANOS POR TI SOLO DEJATE Y DE VER COMO LAS ESTRELLAS SE HACER TESTIGO SE HACER TESTIGO DE LO QUE VIVIMOS TU Y YO OURIO OURIO Y DE VER COMO YO TE PUEDO IMPRESIONAR MI NEDA OK SIENDO TE EL AMOR TU LO SABE EN BUENTOS DE PASIÓN BABY RELÁJATE QUE SOLO ESTAMOS TU Y YO CON GANAS DE HACER EL AMOR TE SOLE LAS CONCIÓN SE PIDO UN DESEO LO QUE TU QUIERA TE LO DOY BABY RELÁJATE QUE SOLO ESTAMOS TU Y YO OURIO CON GANAS DE HACER EL AMOR ESE LA CONCIÓN SE PIDO UN DESEO LO QUE TU QUIERA TE LO DOY LO QUE TU QUIERA TE LO DOY PIDO UN DESEO LO QUE TU QUIERA TE LO DOY Pido un deseo, y a ver como las estrellas se hacen testigos de lo que vivimos tú y yo. Y a propias manos por ti, solo voy a te llevar por ti. Ok, ya tú sabes quién es, ya no hay pata cabrón. Dános a mi luta, mami. Yo, me acompaña a Young Flow, el diverso. Estamos con vos, va. Pido un deseo que yo tenga un flasco. Opa, on the motherfucking track. Sammy Giglo, on Raiden. Los nuevos talentos, papi. Por eso es que somos. Novatos, pero con talento. Diablo.